qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo friends al azar de aquí de arreglos de poca m bueno pues aquí tengo un pequeño tutorial este pensé que ya había subido este tutorial pero creo que lo hice con la roland s pdc x pues lo que voy a decirles más que nada es algo similar a la otra máquina a la s pdc x es como copiar ya sea un pad o todo el kit completo a otro banco a otro preset y por supuesto los invito a que se suscriban a mi canal y por supuesto del like a este vídeo y pues comenten que yo miro los comentarios ahí en unas chancitas los miro y ya trato pues de subir vídeos de acerca de lo que me están sugiriendo que entonces esta ocasión pues este vídeo que les voy a tener ahorita es como subir digo cómo copiar este un pad o todo el kit completo a otro banco a otro preset pues vamos a dar inicio por ejemplo yo tengo aquí este brise que usualmente es y viene siendo el de estilo los acosta solamente quiero reafirmar una cosa para los que me han preguntado de los que se la octoparece pd 30 no son semples son sonidos más que nada simulando a otros tambores electrónicos porque a lo que tengo entendido hasta ahorita no le podemos poner samples o sonidos externos a la octoparece pd 30 en lo cual si lo puedes hacer en la s pdc x ok una duda pues que de repente cada rato me preguntan y pues aquí aclaró nos va un poquito si es que son sonidos simulando más que nada otros tomes otros este tambores electrónicos ok bueno pues lo que tienen que hacer más que nada es por ejemplo si ustedes quieren copiar el kit número 40 por aquí hay una opción que dice quick que está aquí abajito esto es lo que vamos a usar para hacer el cambio más rápido ok entonces vamos a la pantalla digamos que quieran copiar este kit el 40 digamos ya sea en el número 5 52 53 no lo voy a poner en 53 lo que tienen que hacer este básicamente es se van al botón que les mencioné quick lo presionan y les va a salir esta opción que dice kit name copy paste todo para de este exchange ustedes van a ir donde dice copy que van a utilizar el botón del medio copy y después de ahí pues van a presionar el botón 123 el botón número 3 a su derecha y aquí les va a salir 12 opciones una que dice kit ipad en esta opción en esta ocasión pues vamos a copiar todo el kit en general todos los ocho paths queremos transportarlos al banco número 50 y tantos no es que ustedes quieran todos lo ponemos en el 123 le presionamos y ya se copió ahora vamos a irnos al banco digamos al 53 y van a hacer lo mismo van a presionar quick y con el botón del medio el 12 los dos botones el de en medio se van otra vez pero ahora en vez donde dice copy van a irse donde dice paste o paste y en el 1 2 y 3 presionan 2 el 3 y le vamos a presionar el otra vez el 3 aquí el pues el botón número 3 le presionamos y va a decir que si lo queremos le vamos a presionar una vez más y ya lo cambio todos los de preset completo lo cambio hacia al banco 53 ahora si ustedes quieren más que nada ya este digamos agregar sus propios presets a hacer su propio preset en algunos bancos diferentes y quieren este cambiar algunos sonidos que les gustan de algunos otros bancos por ejemplo digamos bueno vamos a cambiar otro sonido digamos esta tarola no digamos esta tarola me gusta le pegan al pad de la tarola que les gusta y la vamos a copiar con el botón del medio igual vamos a copiar pero esta vez en vez de kit vamos a seleccionar donde dice pad seleccionamos pad y otra vez 1 2 y 3 y le presionamos al 3 botón 3 y ya está copiado ese tarola o el sonido que ustedes quieran y ya digamos que estoy formando un kit aquí en el 53 no voy a cambiar esta tarola digamos en el pad número 4 de la parte de arriba de la octopad el 4 de la mano derecha porque ahí me gustaría digamos este la tarola entonces haríamos lo mismo presionamos quick y como en vez de copy nos vamos a dice paste por ejemplo aquí tengo un platillo pero vamos a poner la tarola entonces le presionamos al botón 1 2 3 y en vez de que diga kit vamos a seleccionar pad ahí seleccionamos pad presionamos y ya salió la tarola ahí se copió la tarola así es más que nada cómo pueden cambiar los sonidos de pad a otro pad si ustedes quieren formar sus propios kits así pueden hacerlo de esta manera también si quieren cambiar un digamos un kit completo a otro lado donde se les haga un poquito más rápido este pues tener acceso al kit o el preset pues fue la otra forma que les explique así es que pues ahí está la forma de cómo pueden copiar o pueden este programar sus propios kits al gusto cambiando los pads entre sí entre cada preset así es que ojalá les haya gustado este vídeo pues denle like compartan 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 comenten por supuesto voy a dejar el link de descarga de mis presets de mi colección de presets aquí abajito en el link de este vídeo para los que gusten este comprarlos pues ahí están este en el link de aquí de abajito del vídeo le dan clic y les va a mandar a mi página y ahí pueden descargar mis presets de la octopad spd 30 y por supuesto también les dejo un link del vídeo de los presets que están disponibles para que más que más que más que más que más como como suenan todos los sonidos así es que gracias gracias por ver este vídeo Ojalá les haya gustado Como les digo comenten Suscríbanse, like Por supuesto nos vemos en el próximo video Gracias a todos, éxito Bye